Hola amigos de Youtube hoy vengo con un vídeo dedicado a todos mis amigos, desde enero de este año me convertí en lo que enero, conocí a mucha gente, y no me arrepiento de haberlo hecho, mi primer gran amigo es Angel Evil 1992, el siempre me saca una risa con sus vídeos, a pesar de que cierta persona y yo no quedamos muy bien, aún así agradezco tu amistad, tal vez nos llevábamos como perros y gatos pero aún así siempre te llevaré en mi corazón como la gran amiga y novia que fuiste si te tengas suerte en tu vida, Karen, eres la nequita más tierna siempre me alegras el día con tu presencia, siempre feliz e inocente gracias Karen por todo, jeje poquín, siempre con tus singulares alas, que me alegran y alejan la neblina de tristeza, Nostro me has enseñado como defender a mis amigos sin importar lo que pase, ese es el espíritu, el espíritu de una leyenda, Yamato, jajaja tu típico humor y consejos me sacan de apuros muchas gracias maestro por enseñarme que la vida se tiene muchos obstáculos, y se pueden superar, cd, tus historias me motivan a seguir adelante y me sacan una risa gracias a ti olvido las cosas malas de la vida, no no, tus historias eróticas en da y que me hacen reír y más, sigue así compa, el isión no tan bien conocido como omega natsu, para mi en lo personal te veo como un erudito de muchas cosas hasta tus avatares se asemejan a eso, aunque tus vídeos no sean de mucha risa, siempre nos dejas en suspenso, versión 1, eres el guerrero más fuerte que me ha tocado ver si sigues así tu serás el sucesor de kaiser o varias cuando yo me retire del locuendo, bien no quiero aburrirlos con este vídeo, solo diré que todos mis amigos que nombre y los que no salieron, gracias, gracias por todo, ustedes son como mi segunda familia, bien haré una segunda parte pero se estrenará el siguiente viernes así que sean pacientes para que vean el poder de la amistad, cuídense y suerte.